ADD Company En el tiempo que me queda extrañarte Yo pensé que el amor no dolía tanto Pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote por qué no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañarte Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, me llamo Alberto y por ti estoy aquí Quiero que sepas que no me he olvidado De todos los momentos buenos Que tú y yo pasamos Tantas noches hablando al celular Y salidas, días juntos ¿Te tuviste que marchar? Sí, entiendo que haya sido mi culpa Decepciones que te daba No te valoraba No sé qué pensaba Si no puedo vivir sin ti Extraño tu sonrisa Extraño todo de ti Aún miro mi celular Para ver algún mensaje Me dejas en visto en el Facebook Dicen que tienes nuevos planes Pero tú sabes que un beso en la lluvia Nos identificaba Tantas locuras Que en nuestras mentes pensaban Recuerda Nuestro futuro El que estábamos planeando Decíamos que teníamos Todo asegurado Yo pensé que el amor no dolía tanto Que ahora me ahogo en mi llanto En mi llanto Pensándote porque no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto En mi cuarto Como en los tiempos de antes Pero ya no soy importante Pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte En el tiempo que me queda extrañarte Yo no quiero que eso quede aquí Un año que ha pasado Y yo aún sigo aquí Es que te extraño Te sigo pensando Mi futuro era tú Lo demás Era lo que iba a conformarlo Yo no quiero Tenerte tan lejos Si tú eres mi princesa Literalmente La chica que yo más quiero Entiéndeme que yo te amo Y tú sientes lo mismo Aunque tanto tiempo haya pasado Eso es fijo Yo lo sé que aún me extrañas Quedaría lo que fuera Porque la vida nuevamente Nos reuniera Pero primero Debemos dar ese paso De buscarnos O todo quedará en el pasado Pero yo te busco A veces paso por tu casa Algunos dicen que no estás Y eso hace que te caiga Pero no quiero rendirme Quiero luchar por ti Y sé que tú también Sientes lo mismo por mí A L A L B Directamente Desde Cali, Colombia El Around the Beat At Company ¡Ajú! Cómo